¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres hacer declaraciones de algún tipo? ¿Estás grabando en vídeo? Pues nada... Esto, que sepáis todos, que da muy mal rollo porque... Contra todo pronóstico son las 8 de la tarde 8 de la tarde y esto está más negro que el infierno Como muy bien ha apuntado mi colega Jesús hace unos 5 minutos la mitad de los dientes acabará en este lago No se ve el lago porque es de noche y está muy sordido todo Y para los futuros espectadores había dos tipos ahí que ya no están han desaparecido dentro de la bruta Hasta aquí el primer clip de la noche Seguiremos informando, creo de la noche Me siento en Isaac No, no, esto está a un... de pasos de... Esto está a... dos pasos de acojoner de la noche Ah, mira, por aquí hay acentos de la noche de la noche y la seguridad del control Yo creo que son todos los في Se va a dar la vuelta cuando se han inyectado las ensayas. Ah, ya hemos llegado tarde. Se ha comprado la restante. Dentro de unos años continuarán con la tradición. Tiene una peli sobre la carrera que empieza igual. Que es de noche y vamos a bajar. Tiene una peli sobre la carrera que empieza igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Ya hemos visto la lluvia! Estoy de suficiente situación por un año